Muchas personas decían que no era apropiado su comentario, la tachaban de imprudente. ¿Qué puede decirle a usted a esas personas? ¿Cuáles personas? Yo veo los comentarios y no he visto eso. Pues es el caso de muchas mujeres en nuestro país. Pero a Geraldine no le gustó que usted lo compartiera, porque Urucha Caleo y ella lo dijo. Bueno, hija, discúlpame, te lo tengo que volver a decir, pero son cosas que son verdad y hay veces las verdades... ¿Cómo es? ¿Duelen? ¿Incomodan? ¿Cómo es? ¿Duelen, pero incomodan? ¿Incomodan? ¿Duelen e incomodan? ¿Duelen e incomodan, pero son verdad? Exacto, son verdad. Pues ya qué les puedo decir, hay muchas mujeres... ¿Pero qué creen? Que ya hay una sentencia de que los hijos o las hijas pueden pedir y exigir que aunque no hayan mantenido a sus hijos o pagado la escuela desde que hayan nacido, porque se desentendieron, dijeron que se fueron a comprar unos cigarros y no regresaron, o que se van a otro país y no regresan, ya ahora los hijos pueden pedir que los padres les paguen a la madre que estuvo manteniendo, sosteniendo las carreras. ¿Invista a llegar al fin para que lo hagan? No, mira, yo no lo necesito porque siempre he trabajado. Ella yo creo que tampoco porque también siempre ha trabajado. Mi hijo lo puede solicitar, pero él también está trabajando y a él no le interesa tampoco eso, así es de que... Pero sí hay casos donde ustedes vean, yo conozco personas que han sostenido la carrera de sus hijos vendiendo en la calle. Hemos visto señoras hermosas que le han dado las carreras a sus hijos de derechos o son buenos deportistas, excelentes, con medallas de oro y siempre la madre es la que trabaja lavando ropa, vendiendo comida, vendiendo por catálogo y siempre han sacado a sus hijos adelante. Yo gracias a Dios siempre he trabajado, tengo 45 años de servicio, sigo trabajando y seguiré trabajando porque si yo dejo de trabajar, las pensiones son muy pequeñas y no me alcanzaría para sostenerme a mí misma. Hola, ¿en algún momento Geraldine le ha pedido que ya no hable más de su vida privada? Pero no hablo de su vida privada. A lo mejor nosotros le preguntamos a usted qué opina de esto, pero usted es muy linda y nos da la nota. Dígame usted si Geraldine le ha dicho oye mamá, ¿ya no hables con los medios de esto? Mira, si digo que sí, dicen que me censura. Si digo que no, a ella no le gusta, obvio. ¿Cuál es la verdad? Esa es la verdad de que obviamente a los hijos no les gusta que las madres ni comenten nada de sus vidas, ni en la escuela, ni en la casa, ni con la familia, pero acuérdense que la felicidad es un estado de ánimo y la vida se hace de eso, de los pequeños grandes momentos de nuestra vida. Y bueno, las familias así son, así son. Y bueno, pues yo estoy muy contenta porque Geraldine se realiza cada momento como madre, como actriz, como productora, como influencer. Y pues ahorita está en ese proyecto que tiene de una telenovela que va para Univisión y Televisa, perdón, y con el Güero Castro y con la señora María Sorte y hermosos compañeros y compañeras que tienen. Y pues, ¿qué les puedo decir? Muchas gracias. Este siempre es nada más lo que le interesa, pero a mí también yo quiero decirlo. Perdóneme, doña Rosalba. Continúe, segunda toma, venga, usted puede. Tres, dos... No, no, quiero agradecerle siempre su apoyo y su consideración. Y les quiero decir que la semana pasada mi hija estuvo invitada, pero no pudo estar porque está grabando. Ustedes saben que antes de iniciar la novela, que es el próximo noviembre 11, ella no pudo asistir a Las Vegas, donde la iban a reconocer como Lady Power y Mujer Latina con las agrupaciones de Latinoamérica y Estados Unidos. Así que, pues ahí, eso es un gran reconocimiento. Y bueno, pues nada más decirles a todos y a todas y a todes que vivan la vida como les llegue y traten de hacerlo y tenerla lo mejor que se pueda. Muchas gracias, gracias.